Bueno, ahora estoy en la playa. Bueno, aquí en realidad son como algas secas. Esta es la otra orilla. Y estoy aquí al ladito del agua. Me ve complicado bajar acá, pero está bien. Este condío precioso no hace tanto calor. Hay gente pescando acá. Así que está increíble. Voy a llegar a tocar el agua para ver cómo está. Y de ahí les cuento.